Tal vez, porque nuestros encuentros se dan tan contados Quizás, porque todos los besos en ti son robados Tal vez, te quisiera comer y saciarme de ti Pero no sé hasta cuándo te vuelva a tener Tal vez, porque no decidiste quedarte conmigo Quizás, tenga que resignarme a escaparme contigo No sé, si la próxima vez, me aprisiono de ti Que te fundes en mí, y no te vas de mí Pues voy a procurar, que mis caricias se deslicen Hasta el fondo de tu alma Que toda la humedad de cada beso que nos damos Sea un suspiro que nos lleve al infinito Quizás nuestra estrella te llegue a convencer Que amores como este no se deben de perder Tal vez o quizás, quizás o tal vez Ah, oh Ah, oh Ah, oh Gracias por ver el video